buenas familia en el vídeo de hoy os traigo una tarta famosísima se conoce en todo el mundo como la san sebastian cheesecake y aquí en españa la conocemos más como tarta de queso la viña restaurante de san sebastián de donde surgió esta tarta y es una auténtica delicia porque tiene muy pocos ingredientes se hace súper súper rápido y como veis es una auténtica delicia vamos a lío con la receta venga que empezamos lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno con calor arriba y abajo a 200 grados y encamisar nuestro molde de 20 centímetros con un papel de cocina que vamos a mojar debajo del grifo mirar una vez que lo hemos mojado muy bien debajo del grifo se vuelve muy flexible lo que nos va a permitir poner el papel en el molde sin ningún problema y ahora ya vamos a preparar lo que es la masa de nuestra tarta que se prepara en segundos es muy facilita vamos a dejarlo de un lado reservamos y preparamos la masa para la receta vamos a necesitar cuatro huevos tamaño grande 200 gramos de azúcar 200 de nata o crema para batir y medio kilo de queso crema queso crema del típico de untar cualquier marca os sirve de acuerdo lo primero que vamos a hacer es echar los huevos ahora en los huevos vamos a verter los 200 gramos de azúcar movemos un poquito vamos a incorporar el medio kilo de queso crema podéis hacerlo a mano con la batidora de mano o con la licuadora con lo que tengáis a mano si queréis meterle batidora va más rápido lo quiero hacer a mano para que veáis que si no tenéis ninguna máquina tranquilamente con unas varillas o un tenedor lo podéis hacer sin ningún problema mirar ya está el queso crema incorporado vamos a incorporarle los 200 de nata o crema para batir es la típica que se utiliza para montar para las tartas mezclamos un poquito más y le vamos a incorporar una cucharada sopera de harina que se me había olvidado ponerla en los ingredientes colmada son aproximadamente 20 gramos una cucharada colmada la voy a trabajar para que no haya ningún grumito que es muy desagradable un poquito muy desagradable encontrarnos una bolita de harina ya está ya tenemos nuestra masa lista para meter en nuestro molde y vamos a llevar al horno con calor arriba y abajo durante 40 minutos exactos es una tarta que se cocina así y ahora una vez que pase el tiempo os enseño cómo hay que sacarla de acuerdo mirar ya han pasado los 40 minutos si moveis un poquito veis que todavía tiembla esta tarta se queda así un poquito que parece que está sin hacer veis que tiembla como una gelatina bueno pues la voy a dejar con el horno ya apagado aquí dentro un rato hasta que ya temple para que no tenga mucho contraste de temperaturas al sacarla bueno ya está templada la he sacado del horno y si os apetece comerla templada podéis comerla templada a mí me gusta más comerla fría así que la voy a llevar un mínimo de dos horas a la nevera esto huele que alimenta así que si te gusta dale un like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y espérate un segundín que te enseño el corte bueno pues la tarta ya ha estado enfriándose toda la noche en la nevera como os comenté esta tarta la podéis comer también templada y al tener el papel o bien tiráis de ella para arriba os ayudáis de un vaso si tenéis el molde este tipo desmoldable que tiene el culete que sale para arriba y como veis sale súper súper fácil vamos a retirarlo y vamos a emplatar retiráis con mucho cuidadito el papel tiene una pinta maravillosa podéis ayudaros así con la mano o ponerla directamente con el papel y recortar el papel lo que queráis bueno vamos a cortar un pedacito para que veáis el interior y veáis esta maravillosa tarta ya habéis visto lo fácil que se hace en un momentito la tenemos lista es tan solo batir ingredientes y al horno voy a enseñar ahora mirar lo cremosa que queda súper cremosa bueno familia pues así ha quedado la porción que he partido para que la veáis el interior está súper súper jugosa y es una auténtica delicia ya a vuestro gusto dejo comerla caliente fría o templadita pero vamos está de lujo buenísima te invito a que la hagas ya que te suscribas al canal si aún no lo has hecho nos vemos en el siguiente vídeo